Comunicar a la familia del Organismo Judicial, a la población guatemalteca, que sea electo presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, periodo 2024-2025. Indudablemente que es un reto que estamos dispuestos a afrontar, al contar con el apoyo de 12 magistrados, pues este de alguna manera significa la responsabilidad que tenemos cada uno y por supuesto estaremos realizando una labor que permita llevar al Organismo Judicial a donde corresponde, a realizar una administración de justicia pronta y cumplida y esto va a iniciar con reorganizar a la institución desde lo administrativo y por supuesto en lo jurisdiccional y sentar bases que permitan el desarrollo de esa administración de justicia a los diferentes rincones de Guatemala. A ustedes, representantes de los medios de comunicación, gracias por esa cobertura que estuvieron dando prácticamente las 24 horas del día y que siempre permite que el Organismo Judicial comunique lo que acá sucede. Estamos muy agradecidos. Presidente, durante todo este proceso fueron 19 plenos que tardó la elección como tal y siempre se habló de la cordialidad entre ustedes para poder esta discusión y siempre lo ponderaron. Sin embargo, vemos que acá solo hay nueve y faltan cuatro magistrados. Obviamente cada uno tiene su forma de ver las cosas. ¿Cómo se va a implementar eso para que no haya una desunión o no haya una división como se vio en algún momento a lo largo de esta elección? Bueno, empiezo por manifestar que es parte de un ejercicio democrático, es decir, la libertad que se tiene propiamente dicha, la libertad de expresión y por supuesto la libertad de elegir y ser electos. En ese sentido se hicieron durante todos esos días mencionados esfuerzos para llegar a un consenso. Se llegó al mismo, eso es lo importante. En Corte Suprema de Justicia todos los magistrados tenemos los mismos derechos y tenemos también las mismas obligaciones. En consecuencia, vamos a empezar por respetar los mismos y así poder llevar a cabo un trabajo en beneficio de la población guatemalteca. Presidente, aprovechando también que está el señor magistrado Contreras, ¿Cómo se va a llevar el tema de amparos ante juicios? Recuerda que había un tema con el tema de la famosa circular y teniendo en cuenta que el anterior corte pues también indicó en algún momento que dejaba mucha tarea pendiente para esta corte que asume, para ustedes que están ahora al frente. ¿Cómo va a ser el proceso de agilización? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los planes ahora para avanzar en la administración de justicia? Bueno, en principio en la Cámara de Amparos y Antejuicio estamos trabajando en un proceso de reestructuración de la Cámara en compañía con mis tres compañeros magistrados que integran la Cámara y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través de INL, modelo de gestión donde podamos darle respuesta casi inmediata a los amparos. Prueba de ello es que en ese modelo de gestión hemos sostenido las primeras dos sesiones de Cámara que como ustedes comprenderán lo del pleno extraordinario también que nos tenía aquí en reuniones. Sin embargo, el día jueves que nos reunimos en pleno la Cámara resolvimos 100 casos, es decir, 90 amparos provisionales y 10 sentencias que fueron fácilmente consensuadas y trabajadas con los compañeros de Cámara porque tenemos varios criterios ya firmes en ese sentido y esa es la idea, empezar a depurar y a poner al día a esa Cámara que ese es nuestro reto. Y en el caso, licenciado Fusifuentes, usted estaba formando parte de la Cámara también de Amparos y pues no sé ahora a qué Cámara estaría integrándose el licenciado Lucero. Si se refiere a mi caso, yo estaba formando parte de Cámara Civil y pues ahora estará a mi cargo la mayoría de la administración en el mismo judicial. ¿Y el licenciado Lucero se adhiere a la Cámara Civil o hay algún cambio en la distribución de Cámara? No, sí, de hecho, automático pasaría a formar parte de la Cámara Civil. Aquí está la compañera Presidenta de la Cámara, ella me solicitó. En las negociaciones, bueno, es de conocimiento que en las rondas de votaciones no se llegaban los votos necesarios.